Lo mejor está por venir. Gracias por ver el video. 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 ¡No, no, no! La Bestia Salvaje, amigos de Televisa Deportes. Sean ustedes bienvenidos a esa majestosa arena México. Primera caída, doctor Alfonso Morales. Bien, señoras y señores, gusano de Sarayanes, aquí estamos arrancando con una inconformidad superlativa manifiesta. La Bestia y Scorpio quieren que quiten a Roberto del Güero Rangel, por eso pidieron a Daniel García, el huracán Ramírez y el inmenso maestro Ray Mendoza que saliera. Esta es una inconformidad. Esta es una inconformidad, Leobardo Magadán, que no prosperó. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, señoras y señores, escuchen la voz de la México Catedral. Aquí están los dos rudísimos de cinco estrellas, siete suelas y gran turismo, Scorpio, el hijo de Rafa Núñez. Se acerca a saludar a nuestros camarógrafos de la unidad de control remoto número cuatro. Vean a Scorpio atacando de esta manera sobre Negro 440 y la Bestia Salvaje ya tiene a el santo que ya presenta una mancha sanguinolenta, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadán, esto es lo superlativo de la lucha libre profesional. Esta es la entrada más importante desde 1999. Vaya poder de convocatoria del Negro 440 de Scorpio, de la Bestia Salvaje y del enmascarado de plata el santo. Ve nada más la forma como está acribillando. Este que quieras o no es un rudazo por convicción. Así es, doctor. Y aquí está atacando de esta manera la Bestia Salvaje, Scorpio. Y el código 33, artimaña del montonero Güero Rangel, llamando la atención. Y aquí están los aficionados de Hueso Colorado. Una dirección de cámaras de don Raúl Villarreal. En esta joya del trono que es la México Catedral y un ambiente de super lujo. La arena se incendia en cualquier momento. Golpes de chop sobre el 440, doctor. Y ahí lo está llevando en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, dos enmascarados. Para esta Bestia Salvaje ya se hizo una obsesión. Acabarlo con el Negro, lo mismo que para Scorpio. Hay que recordar que el primer Scorpio que surgió, señores y señores, el Scorpión. Fue aquel recordado natural de San Luis Potosí. El carnicero Carlos Grimaldo. Mientras tanto, aquí lo está llevando. Esta es la manera como lo trae. Como lo trae, amables amigos de Televisa Deportes. Hasta esta, que es la posición de comentarista. Está este hombre que no cree en nadie. Está hecho un auténtico demonio. Mientras tanto, aquí... No soy mejor que él. Ay, ayúdalo, Magadán. Cálmate, Magadán, por Dios. ¡Ay, cálmate! ¡Ayúdalo, cálmate, Magadán! Acábalo, dije el doctor. Y el otro dice, soy mejor que él. ¡Cálmense las dos! Señoras y señores, seguimos en esta lucha de apuestas. El Negro 4'40 cae pesadamente mientras Scorpio sigue atacando aquí. La lucha desarrollándose sobre y fuera del rombo de batalla de 6 por 6. El 4'40 en malas condiciones. Parece que se rinde el 4'40. ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Ya que se rinda este negro! ¡Qué es lo que quiere el negro, doctor! Aquí tienen una hermosísima toma. Desde la catedral, escuchen ustedes. Este que es el Orfeón. Mientras tanto, aquí tienen ustedes la forma como lo están acribillando. Este que es Scorpio, un hombre que está trabajando en el circuito de la WWF a nivel internacional, teniendo como sede la Unión Americana. Y ahora están acribillando a este que es el Negro 4'40. Otra de las grandes figuras que están en el circuito, que comanda Víctor Quiñones de la WWF Latina. Así es, doctor Alfonso Morales. Seguimos con esta que es justamente la batalla. Y aquí está la bestia salvaje, acribillando de esta manera. Hay que recordar, doctor, que volvieron estos hombres a ir con la gitana. Y les ha resultado. Efectivamente, Yesenia les dio el par de amuletos a la bestia. Y Scorpio le dio dos. Uno para el Santro, pero además otro. Otros, señores y señores, para la máscara. Están revitalizados. Están bioenergizados. Este par de gladiadores con los amuletos que Yesenia la gitana, que no canta mal a las rancheras, que está guapa. La verdad, amables amigos. Vámonos rápidamente a través de Televisa Deporte. Así masacraron al Santo con un golpe volado. Y después un codazo sobre el plexo solar para poner la espalda plana. Y luego el negro 440 recibido con estos golpes en el plexo solar fuertes. Que incluso el negro Casas no sabía por donde le llovía. Y están con estas palancas, esos tirantes rapidísimos. Y así se está rindiendo el negro 440. El negro 440 hay que recordar que estaba observando una pantalla para ver cómo atacaban los rudos a ellos. Pero siguen en la misma fase Leo Magadán. Y los rudos han dado el primer paso hacia el Olimpo. Segunda caída. Toda la carne al asador. En esta joya del trono, la México Catedral. Los rudos siguen con la batuta, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leobardo Magadán en el aire. Para justipreciar la superioridad de Bestia y de Scorpio. Señoras y señores, solamente hay un dueto sobre la escena. Una dupla, Leobardo, que son los rudos. Que son los rudísimos de 7 suelas, 5 estrellas y gran turismo. Los hombres mandones en este rombo de batalla. Vean a Scorpio, la Bestia Salvaje está cerca. Código 33 junto en el barrio. Los rudos llevando la batuta. El santo en malas condiciones. El negro también. Sin embargo, empiezan a despertar. Se plantan bien en el rombo de batalla. ¡Viene el negro con estas patadas, doctor! Así es, señoras y señores. Y ya está. Es la locura, es la parafernalia. Y el negro arriba y el santo abajo. Y le regresa la oración por pasiva. Por eso el santo, señoras y señores. Hoy por hoy es el continuador del gladiador cimero que es su padre. Y hay que recordar que no hay mejor dupla, amables amigos de Televisa Deportes, que un promotor y un luchador. El promotor del milenio, el promotor del siglo. Es don Salvador Lutero y el luchador del siglo. Es el santo, que forma de entregársele la fanaticada que hoy ha registrado una entrada histórica. Al filo del tercer milenio. Hijo del santo atacando de esta manera. Lucha libre, moderna, negro, 4-40. Con todo y sus heridas, arremete a la una. Arremete a los dos, negro. Y esa mirada que se clava en el rival. Y aquí viene nuevamente el hijo del santo. Quiere venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Dispara pistolero. Así es, Leo Magalán, exactamente. Ahora sí han regresado. El santo hizo el chispazo. Y el negro lo está acompañando, doctor Alfonso Morales. Así es, amables amigos. Esta es una representación fiel. De lo que es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y mientras tanto aquí lo trae el enmascarado de plata el santo. Y lo vuelve a estrellar la otrora máscara plateada. Hoy toma un color grisáceo. Como grisáceo es el futuro, señores y señores. Para los rudos. Ahora sí está muy disminuido el enmascarado de plata el santo. Sacando fuerzas de flaqueza. Y la gente está entregada con el enmascarado de plata el santo. Le gritan duro, duro, duro. Y lo que había sido una evocación del cavernario Galindo. Hoy es una realidad de Abardao. Aquí viene con la cavernaria. Este movimiento excepcional por parte del hijo del santo. Bestia salvaje aparece de esta manera. Golpe certero sobre el hombro del santo. Esto equilibra nuevamente las acciones. El hijo del santo le dedica esta lucha a Braulio Vera. En una función excepcional que escribe historia santo. Patadas quedan en el blanco. Hijo del santo a la una. Hijo del santo. ¡Dio en tope suicida! Señoras y señores, por eso el santo es ídolo. Y hoy estamos en una auténtica sucursal de la parafernalia. Esta es una locura colectiva. Esta es la repetición. Hermoso movimiento del santo en tope suicida. Y aquí el doctor Alfonso Morales... ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, Magadán! ¡No hubo nada! ¡Cómo no, cómo no, por Dios! David Richard vio bien las acciones. Él estaba de cerca. David Richard es un inútil. Bueno, para nada. Tuvo que entrar la justicia de Roberto Alguero Rangel. Estaba de frente de todo. ¡Qué bueno que exista la repetición operada por el mejor equipo técnico de México! El equipo técnico de Oscar Ruiz, comandados por Raúl Villarreal. Vamos a ir a la repetición. Esa es la repetición. Viene el movimiento y ahí está exactamente con el bíceps. Un golpe prohibido en frente del güero Rangel y todavía quería azotarlo para poner la espalda plana. Baby Richard quería contar los tres segundos, pero ahí está Mr. Justicia exactamente deteniendo al referee. Porque esto es la segunda por descalificación en favor de los científicos. Y se ha emparejado la competencia cuando se oye el sonido de la ocarina para la tercera y última caída. Doctor Alfonso Morales, por Televisa Deportes, la tercera. Señoras y señoras, hoy es posible que veamos la cara del hombre que tiene que sublimarse, que tiene que modificar, que tiene que sacar el extra, que tiene que poner el 250% como es el santo. El santo está muy disminuido, es muy superior a él en fuerza, en fortaleza, en entrega, incluso, incluso en juventud. Scorpio está siendo avasallador, está siendo depredador y se ve mucho más entero que en el mascarado de plata el santo. La historia sigue escribiéndose rápidamente, es la tercera caída. Y en este momento va a salir una pareja ganadora. Ahora vamos a ver a Scorpio Jr. La tercera venía en camino. Dos segundos solamente. Dos latidos del corazón, observen, al 4.40 casa. Efectivamente, señoras y señores, y ese grito que surcó los aires que inundó las arenas de santo, 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 patrona. En este que es el espacio del escenario más importante de la República Mexicana. Será muy difícil superar esta gran entrada cuando está en las alturas. ¡Hay preocupación! Es la tercera caída el santo. En malas condiciones, muy disminuido. En el mascarado de plata el santo lo lleva a las alturas. ¡Duro Scorpio! Scorpio, lo acomode Scorpio. ¡Duro, duro Scorpio, ya! ¡Aplícasela de una vez por todas! ¡Cuidado Scorpio! ¡Cuidado! El santo tiene ahora la optativa. Vea nada más. Rápidamente tuvo que entrar la bestia salvaje. Y de esta manera, tranquilizar las cosas. El agua vuelve a su nivel. Nada para nadie, doctor. Efectivamente en el aire la tercera caída a través de Televisa Deportes. Hoy todo México está pendiente al giro de la muerte. El santo lo lleva. ¡Parece la bestia! ¡Es un impacto impresionante! Este puede ser el colofón. Amables amigos, le pegó en la frente con la punta de la bota que nos hace recordar aquel Merced Gómez que perdió el ojo con el murciélago Velázquez. Así es, doctor Alfonso Morales. El buen Merced Gómez perdió el ojo ante esa patada, Leo Magadán. La patada por parte del 440 Casas, que puede ser frío, frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente. Medio cangrejo sobre la bestia salvaje. ¡Cuidado bestia! ¡Cuidado bestia! ¡Es la tercera! ¡Nada! No pasó nada. Absolutamente le perdona la vida. Y rápidamente Güero Rangel y Baby Richard se acercan. Perdió la gran oportunidad, doctor. Mientras tanto, amables amigos, si hay una dupla, hay una pareja, hay un binomio que es sólido, que está en mejores condiciones, es el de Scorpio. Efectivamente, Leobardo Magadán, los rudos y la bestia salvaje, cuando aquí el santo reiteramos. Hoy tiene como invitado de honor a Mauricio Suleiman, el hijo de Don José, al cual le ha dedicado la máscara. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este que es Scorpio. La cae el castigo yendo directamente sobre el negro 440. Y qué manera de meter el antebrazo. Y qué manera de poner el botón de la ignición para que la gente se le entregue. Así es, cuando viene este movimiento de paquete total, dos segundos simplemente, no apretó fuerte el negro y se zafó Scorpio. La lucha ha sido Cancina Pistolero. 440 remete, pero tiene también la respuesta de Scorpio Junior que va hacia el frente. Scorpio y esa corpulencia y ese físico desgajado a manera de muchos esfuerzos dentro del gimnasio. La desnucadora que prospera por parte del rudísimo de 5 estrellas. Alcanza a ver al santo, pero voltea sobre el 440. Los dos referis están impávidos, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadán, qué fortaleza. De Scorpio, qué fortaleza. De este que es la bestia salvaje, viene una delegación. De nuevo Laredo, de Laredo, Texas, comandada por el gran Chobi y por el Afore, que son fanáticos. Son estadounidenses y esto es lo que hace. Una lucha de máscara contra máscara de cabellera contra cabellera. El santo tiene que ir al frente porque hoy, hoy puede caer la máscara de la leyenda. Son superiores la bestia y Scorpio. Exactamente, doctor Alfonso Morales, el santo tiene que ir hacia adelante, Leobard Magadán. Venía con la de a caballo, sin embargo, llega rápidamente la bestia salvaje. Todo el público permanece silencioso. Mientras este hombre aplica este castigo sobre las extremidades inferiores, 440 rompe el silencio con esa patada. Claudia Podaca aplaude mientras don Florencio Guzmán resulta impávido. Viene el 440. ¡Enorme vuelo! El santo, patadas voladoras va por él. Mientras tanto vamos a ver a este que es un soberbio y espléndido topeteador. ¡Qué manera de jugarse la vida del heredero de luchador más grande que ha dado este país! Pero, señores y señores, hoy el santo ha sido superado en toda la línea por este par de auténticas bestias. Artimaña del montadero dos contra uno. Ahora sí, muchachos, tienen la gran oportunidad ante sí. El güero Rangel permanece ahí alerta a cualquier violación del reglamento. Mientras el 440 con esa mirada del lince espera impávido. ¡Error! ¡Equivocación a bordo! ¡Cuidado, muchachos! ¡Rápidamente recompongan, doctor! Efectivamente es una equivocación, pero el santo está en una etapa crítica. El santo, señoras y señores, hoy puede ser despojado. Y nada más, el tratamiento que le están dando nadie lo había sometido. Como Scorpio, como la bestia. El negro lo está llevando con la casita. ¡Va! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! Señoras y señores, el momento es intenso. Es un momento histórico. En todo lo largo y todo lo ancho de la lucha libre profesional. Santo y negro, casas, realicen la osadía, doctor. Señoras y señores, Hoy Scorpio y la bestia salvaje dieron la lucha de su vida. Superaron en toda la línea al santo y al negro 4'40". Al final, el orgullo, arengado por su señor padre, el santo sacó lo que es la fuerza de flaqueza. Tuvo que ir a dar el 150% y el negro 4'40 ratifica que es uno de los gladiadores mexicanos con mayor proyección internacional allén de nuestras fronteras de manera tal que hoy vimos a unos hombres en el ocaso. A unos hombres que estuvieron siendo superados. Y hoy, señoras y señores, vimos a dos hombres que formarán parte de la pareja de la idolatría. Lo que antaño fue el santo y gori, hoy puede ser el negro y santo. Así es, doctor Alfonso Morales. La pareja atómica del santo y gori guerrero. Allá en lo alto están viendo esta lucha. Y sobre todo la familia Cerecedo Valdivia apoyaron al santo Leo Magadán. Aquí tenemos este llenazo de bote en bote. Gente que ha venido a atestiguar esta victoria por parte de los estetas. Esta mancuerna que ha generado gran polémica, pero que también ha traído a mucha gente a este mismo escenario. Aquí fue la cita. Aquí terminaron con manchas sanguinolentas estos hombres que son estetas, pero también se llevaron la victoria. Estaban encaramados en el mismísimo Olimpo estos rudísimos. Y finalmente sucumbieron Pistolero Yáñez. Así es, Leo Magadán. Aquí tenemos a Ray Mendoza. Tenemos a Dorwell Dixon, a Huracán Ramírez. Y ya muy cerca del cuadrilátero está llegando nuestro compañero, el doctor Alfonso Morales, en esta hermosa catedral de la lucha libre profesional, donde está el padre Arturito. Desde un principio le dijimos a la comisión que no queríamos al güero Rangel, porque el güero Rangel... Está de su lado, está de su lado. Él fue el culpable de esta derrota. Ayer, ¿cómo no? ¡Eh! Nos la están robando, eh! Nos están robando la lucha, eh! Un robo, un robo en descarado. ¡Dánenos bien! No sean hipócritas como el doctor Estoy hablando, santo Santo, no me ignores No me ignores Tú y el negro Estaban coludidos con el güero rangel La gente se dio cuenta Mientras tanto Scorpio El público es el mejor juez Te ganaron bien Quítate la máscara Si me hubieran ganado bien Yo sería el primero Pero fue por culpa del güero rangel Y eso no se vale Señoras y señores Este es el 440 Todo esto se lo damos a rangel Porque a Rangel Siempre le van más a los técnicos No ha sido parejo Este es el ambiente en la México Catedral Estos son los hombres que perdieron Es la sombra de la derrota Que siempre sucede En todos los deportes Pero también en la lucha libre profesional Aquí podemos ver la felicidad La felicidad de estos hombres El 440 Y el santo Esta es la discusión Y ya muy cerca Está el peluquero de lujo Pistolero Yañez Así es Alfonso Peñalosa Pero Scorpio Está despojándose De la agujeta Se está despojando de la máscara Una persona muy profesional Eso es profesionalismo Dirían los entendidos Y ya don Alfonso Peñalosa Está haciendo lo propio Con el cabello rizado De este bestia salvaje Que con ese deportivismo Pero con la frente en alto Recibe Justamente el castigo De esta apuesta Y ahí cerca está El negro Casas Han ganado y ganaron En buena ley Y en buena ley Pistolero Yañez Exactamente Leo Magadán En buena ley Ganaron El santo Que hizo el chispazo Y lo acompañó El negro 440 Aquí podemos observar Al baby Richard Terminando de hacer El trabajo Con este Scorpio Junior Este es un momento Histórico Este es un momento Que toda la gente Que ha venido Toda la gente Que ha venido A esta México Catedral Lo recordará Momento histórico Scorpio Junior Scorpio Junior Quise llamarse Rafael Lúñez Juan Edad 30 años Originario Scorpio Junior Quise llamarse Rafael Lúñez Juan Original Original Del distrito Federal Edad 30 años ¿Cuál es ¿Cuál es ¿Cuál es tu futuro? Esto no se va a quedar así El negro Casas Y el santo Espérese doctor Usted que se mete El negro Casas Y el santo Voy a acabar Hasta retirarlos Tú negro Y tú santo Fue un golpe de suerte Gracias al güero Rangel Y esto lo va a pagar Y lo va a pagar Con creces Cállense Hay mucho que decir De esta gran batalla Estos hombres Han perdido Es cierto Pero como MacArthur Regresarán Estos son Las grandes estrellas De la lucha libre Profesional Doctor Alfonso Morales Así es Así es Leobardo Magadán Mientras tanto Señoras y señores Rápidamente Vamos a ir Donde está el comisionado Porque Raúl Villarreal La lucha libre La lucha libre No puede terminar así Por reglamento Se debe de establecer Que él se tiene que pelar aquí A bordo de la plataforma Y vamos a ir Rápidamente Con un hombre Que vivió Manuel Raúl Tú viviste Una Experiencia muy particular Tú en compañía De tu hijo Perdiste La cabellera Ustedes se fueron De la arena Y regresaron A pelarse Actualmente El reglamento Establece Que les deben De quitar el pelo aquí Y se fue la bestia Así es Efectivamente Tiene que cumplir Con lo estipulado Y deben Deben cumplir Arriba el ring Tanto Destapándose Quitándose la máscara Como pelando A la bestia salvaje Arrape verdad Arrape completamente Como debe de ser Como lo hicieron Con nosotros Doctor Así es Muy bien Este es el padre Uno de los grandes gladiadores De nuestro país Que es Juan Manuel Pánico Juan Manuel Mar Bien señores y señores A nombre De todo este espléndido Equipo de Televisa Deportes Gracias En esta que ha sido En esta que ha sido La cita histórica Más importante Del mayor Del mayor coto emotivo Que hemos visto En los últimos años Una confrontación Aquí ya está Mauricio Sulaiman El hijo de Don José Al cual Le brinda la máscara El enmascarado De plata del santo Hasta pronto